Música Está pincelado, está palmado No, que si tienes todos los materiales Y tienes todos los materiales Yo creo que los tengo todos Bueno, hola, hola, hola Hello a todos, ¿cómo están? Bienvenidos Nosotras somos hormiguitas Tienda de regalos de Medellín, Colombia Yo soy Ale, voy a estar leyendo hoy sus saluditos Y frente a ustedes, Doña Clau Que es la que va a trabajar el día de hoy Vamos a ver qué tiene para nosotros Qué nos va a enseñar bien hermoso ¡Listo! ¡Listo! Hola, niñas y niños, ¿cómo están? Les queremos decir que mañana tenemos un taller virtual Maravilloso De anchetas Se me olvidó ni la palabra Antigravedad Antigravedad Veían cómo las acudíamos Vieron en el video cómo las giramos Y no se les cae Los estamos invitando a todos Desde cualquier parte del mundo ¿Dónde se encuentren? ¿Dónde se encuentren? Ahí pueden pagar Y pueden disfrutar de unos talleres maravillosos Y con ese tendríamos más de 28 talleres virtuales Para que no se pierdan Les hemos estado ofreciendo el TEN Que es hermosísimo Les hemos estado ofreciendo los de empaques de Navidad De los demonios de Navidad Si usted está lejos Si está acá, pues Venga y disfrute de ellos Los talleres mañana Primero de noviembre Vale 40 mil pesos Toda la información por Whatsapp Por Whatsapp Bueno, les quiero decir Que les voy a enseñar a hacer una caja Aquí tengo dos pliegos Pero yo no voy a utilizar sino uno Para cuestiones de explicación ¿Qué significa? Que lo pueden hacer de uno De dos De cuatro De ocho Siempre múltiplo Del tamaño que quiera ¿Y qué significa? Siempre múltiplo de dos Recomendación Si quieren hacer una caja muy grande No lo hagan en esto Tan delgadito ¿Ok? No Sí, es muy grande Verónica Hola, hola Mis lindos bebés Son muy importantes Para mi crecimiento laboral Bebé Uno ya Bueno Dice así Lo primero que voy a sacar de acá Es un cuadrado Si tuviera todo el papel extendido Haría lo mismo Voy a sacar un cuadrado Es lo primero Para sacar el cuadrado Voy a unir Esta punta acá Con esta Pero como quiero que me quede caja Derecha y bonita No voy a hacer el quiebre Ok Ya señalé Vengo donde señalé Y voy a cortar Derecho Hola Fincafel Hola Evilije No No traje a Pedro Pablo Bueno En este ¿Qué precio tienen los talleres virtuales? Me preguntas por Whatsapp Cada taller tiene Es como un precio diferente Y ahí está la información Los talleres virtuales Están listos para que los tomen No tienen que esperar fechas Ya se dieron Entonces ustedes lo compran Y mismo pueden acceder Inmediatamente pueden acceder A la clase Listo Hola María ¿Cómo estás? Viene Una regla en la que ustedes Muy juiciosas Deben medir Hola Karos Y para inscribirse Al taller de anchetas antigravedad Pueden hacerlos Hasta faltan dos Diez minutos Para que comience el taller No lo voy a hacer con este Porque no veo No supe que hice el lapicero Que si le creyeron Que se quedó congelada Si son muy loquillas Dice que tengo Treinta Y que tengo Quince Pareciera dieciséis Lo voy a dejar en quince Cuarenta y cinco Dice que tengo cuarenta y cinco ¿No es cierto? Cuarenta y cinco Y yo tres da cuánto? Quince Muy bien Felicitaciones Por eso lo dijo en cuarenta y cinco Porque no sabía eso No, yo me sé Yo me sé muchas Yo me sé muchas Entonces Vengo y hago quince A ver Quince y quince Hola Ana, ¿cómo estamos? Hola Pati Qué bonito ese mensaje Dice Hola Diana Dice Hola Señora Claudia Me reí con la broma Dejale Doña Clau Admiro su dominio propio No se enoja y punto No se sale el control Bueno Después le subo uno Donde se iba haciendo ella Yo soy Vamos Yo soy bravita Pero ese día me dio risa Pero es que no entendía La verdad Bueno Aquí Aquí Hola Denise Hola María Debe darme también Cuarenta y cinco Acá tengo treinta Y acá tengo Donde se pierda Ahí contando esos quince Acá el problema Es que estoy usando regla Ahí es donde nos vamos Nos va llevando el chucho Imagínese Que yo Le hacía Y me hacía camisas A ojo No es cierto Que con Era impresionante Compraba la tela Y tú Cogías la cuchera Y sin trazar Sin medir nada Iba cortando Como la luz que le daba Y medía Y me quedaba Y si medía No le daba Entonces tengo Cuarenta y cinco Por cuarenta y cinco Oigan La promoción De las cajas De navidad El paquete De sesenta mil De cajas de navidad Es hasta Hasta el dos Pilas pues Ah Y ayer Les puse Un anuncio Que los pedidos Del catálogo De navidad Solo los vamos a tomar Hasta el diez de noviembre Porque ya no nos da para más No somos Sí Hasta el diez de noviembre Si ustedes no han hecho Su pedido de navidad O sea De las cajas De los pines De las bolsas De paquetes Tienen hasta el diez De noviembre Listo Niñas Es que ustedes Tienen que entender Que todo lo de nosotros Es manual Aquí voy a sacar Los otros Quince 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 Buenos días Dice Dice Claudia Buenos días Un saludo De tu tamaño Y acá Yesen Hola Saludos Desde No sé dónde Esa bandera Soy ignorante Hola Yesenia Dice Hola Ustedes siempre Están lindas Enseñando Todo lo que Yo les devuelvo A todo con abundancia Yesenia Ojalá Dios Escuche eso Listo ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy sacando Los quince Quince Por quince Por quince De todas partes Dice Lucia Estela ¿Cuántos proyectos Vienen en el taller virtual? ¿Cuántos dijimos Que vamos a hacer? Cuatro Tres Ahí está el video Hay que volver a ver Tres talleres Tres Tres Pero es que son Espectaculares Los tres No es el de flores El sencillo El de vaso Son cuatro Son cuatro Madre mía Dice Patricia Buenos días Salud desde Jamundí Por fin alcanzan En vivo Me alegra ver Las que están enseñando Hoy Bendiciones Estamos enseñando Vamos a hacer Una caja Pueden hacerla Del tamaño que quiera De la medida que quiera Si la van a hacer Muy grande Recuerden que no deben Hacerlo Que no deben Hacerlo Ya me olvido En papel Muy delgadito Listo Prácticamente Esta caja Está hecha Ustedes Así no es como Como se hace Una caja sorpresa También a veces Si Este es un paso Recuerden que giro Hola Juliana ¿Cómo estás? Recuerden que giro Recuerden que giro Y giro ¿Por qué hago estos giro? Porque Yo he visto Que muchos hacen Así Así Yo no he podido Con esa técnica Pero si a ustedes Les funciona Maravilloso Y aquí voy a dejar Solapita No solapayitas Solapitas Listo Llevo un corte Una solapa Dos cortes Tres cortes Pues hasta el momento Cuatro cortes Entiendo Yo que no sé Hacer cajas Entiendo Y me funciona Eso es si lo Estuviéramos haciendo De un solo pliego No tenemos Un solo pliego Y tenemos que resolver El asunto Lo vamos a hacer así Listo Vengo Silicona Colmón Lo que tengan a la mano Para no crear Trauma Ahora A esta hora De la mañana Vamos a hacerlo Por dentro Hola Ya Hola Ingrid Por dentro Hola a todos Los que se están Concentrando Chicos Facebook Tenemos un problema Muy grande Con la página Entonces Facebook No está notificando Esperemos a ver Que pronto Se resuelva Pero igual Acá se viene Pues han pasado Muchas cositas Con la página Pues miren Ustedes no me van a creer Porque yo no estoy En la página Imagínense Mi mamá Está en la página Pues no les puede Pero estamos ahí Bien Esperando Que se se absorbe Listo Esa caja está muy fácil Apilada está Nada de esto Se pierde Vuelvo Caramba Me quemé muy duro Después de que Ustedes se quemen Entonces ustedes No se No, no, no Ustedes siguen En el proceso Y más si están En un video Tienen que aguantarse Dice Yupi Porque la veo en vivo Toneladas de bendiciones Saludos desde Pereira Gracias A mí me encanta Esa canción De toneladas de alabanza A mí también Quisiera confesarte Que tengo Toneladas de alabanza Quedarte Hasta ahí va todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Como dice El pibio Haga eso rápido Antes de que llegue Emili Porque hasta ahí Le va dando Hasta aquí Todo está bien Funcionando Sí señora Ahora necesito La tapa Pero la tapa Va a ser Totalmente diferente A lo que A lo que normalmente Vamos a hacer Entonces Puede utilizar No la necesito Todo Si quieren Puedo utilizar Esta O si quieren Puedo hacerla De esta ¿Cómo así? ¿Te da con los cuadritos Que sobran? No, no da Porque vea la tapa Como queda No, por eso me asusté Asústese más Reinita ¿Qué está haciendo? Voy a unir Estoy utilizando Oh, la zapatoca Solo un pliego De cartulina Para hacer esto ¿Y si le da? Aquí voy Vea Yo no he utilizado El otro Tengo estos pedazos Y este que me quedó Solo un pliego Estoy utilizando Diana, en estos días Vamos Con la fe intacta Listo ¿Qué está haciendo? Estoy haciendo Una tapa Que no la necesito Del todo Porque ya van a ver Lo que voy a hacer Entonces, cogí Cuatro pedacitos Aquí voy a señalar Y acá, acá, aquí Tres pedacitos Aquí tengo que señalar Me preocupé Ahora sí Todo iba tan bien Ya me preocupé Una, dos, tres Veinticuatro y medio Menos quince ¿Cuánto va? Veinticuatro y medio Menos quince ¿Cuánto? No sé, no sé, no sé Nueve Voy a contar que este Veinticuatro no existe Nueve Cuatro y medio Es que yo acá veo Que llegan y llegan buses De zapatoca Y ustedes nada Que se bajan De ninguno ¿Qué será? Un, dos, tres, cuatro Cuatro y medio La van a llamar la loca de zapatoca Ustedes ya están viendo A ver quién se baja de los carros Van a creer que está buscando A quién hacerle ahí una vuelta Estoy haciendo una caja Solo con un pliego de cartulina Ay, Daisy, qué belleza Dice, saludos desde Tantoyuca Veracruz, México Ustedes son unas grandes maestras He aprendido mucho Y lo que me falta Así dijo Qué belleza Aquí voy a recortar Puede ser este pedacito Si se equivocan cortando este pedacito Saben que se tiraron en la caja Y van a necesitar otro pliego Pero no llora Usted dijo que solo teníamos un pliego Solo tenemos un Yo creo que nos robamos aristas Al silicón caliente Solo tenemos un pliego Katy, el taller de anchietas Antigravedad es mañana Vale cuarenta mil pesos Si ustedes están en otro país Son como catorce dolarucos Porque Paypal Por dónde pagan Si están en otro país Por Paypal Yo no tengo Paypal Lo descarga Yo no sé cómo se usa Se va para YouTube Y pone cómo se usa Paypal Ahí les enseñan Que eso es súper fácil Y ahí mismo hacen el proceso Es muy sencillo Y pueden participar Desde cualquier país Les vamos a enseñar Los cuatro proyectos Que aparecen en el video La clase queda ahí Y nunca se les quita Ustedes pueden ver Repetir la clase Mil ochocientas millones de veces Ya los grupos no se cierran La clase no se borra A ustedes no se les saca el grupo Entonces ya es una clase Que ustedes tienen Ahí para siempre Dice Alba Hola, hola Me alegro de haberlas encontrado en vivo Ya no me llegan las notificaciones Ve Alba Eso acabamos de hablar hace un momentico Que es que desde hace un mesecito Más o menos Tenemos un problema Con la página Que recuerden que nos la trataron de robar Y todo Hemos estado Usted está ensayando un beso con la mano Es que me quemé Ajá Y nos la trataron de robar Gracias a Dios No se pudo Pero Besito de lengua Que yo no estoy ni siquiera Yo no estoy en la página Vamos a ver cómo hacemos Para que vuelva todo lo de la página A la normalidad Del ángel Muchas gracias por esas estrellitas Miren pues Y vean todo lo que tengo el pliego Hasta ahí todo está bien Ya vieron A que la quieran poner aquí Póngale solapa ahí ¿Cómo le ponen solapa? Otro pedacito acá Y le ponen solapa Si quieren ¿Quieren que se las ponga? Yo soy sin misterio Vienen y hacen así Se la ponen Eso fue todo Ya se van a dar cuenta Que porque no me dio miedo Hacer esto Es porque eso no se va a quedar viendo Listo Y vengo Y recorto Pero la idea De no dejarle solapa Para que va a recortar Pues para no dejarle todo eso Ah Pero es que pensé Que ibas a recortar Un dedo de lastra Entonces Miren pues Ya Ah Jenny Pero eso sí No le está pasando Si no Yo creo A no ser si Algún otro me cuenta Dice que yo no puedo ver los videos Solo deja ver los últimos en vivo No Yo he visto videos viejos Si usted la ve La deja Por ejemplo Usted que no está Con nuestra orina La deja ver videos viejos Tendría que fijar Fíjate a ver Voy a sacar Más Grandecito Más grandecito Bueno entonces la caja ya está Yo ya hice la caja Y entonces ¿Qué vas a hacer ahí? Y estuvo súper fácil Saqué Un cuadro más grande Ahora me haces En un video rápido Esa misma caja Para subir la tiktok Con el otro pliego Señora Aquí lo que voy a hacer es Un doblez En toda la caja En todo este En todo este bordo ¿En qué medida le hiciste? En este Estoy haciendo como medio centímetro Pero esto es como para darle ¿Medio centímetro? No ¿Qué medida tomaste? Ah no La tomé acá El fondo y le hice más grande Ah ¿Y qué tanto más grande? Lo que quieran Eso sí No tiene ciencia Y lo que les dé la tapa Claro Le dice Llegó lo más lindo Claro Sí llegó Desde que empezamos Este like Está detrás de cámara Ella dice Que yo sea yo No Yo pensé que era yo No, no Dice que pelear Oigan Les aseguro Que cuando dijeron Lo más lindo Era yo No, no Aquí sí hay bonche Bonche Pero se armó La de Troya Voy a cortar aquí Esta puntica Ok Corto esta puntica Una lista Son videos viejos Quiero decirles Que me quemé muy duro Y Voy acá Bueno Por acá Mari ahí mismo Se puso a investigar A ver lo de los videos Y si está viendo Videos viejitos Alba dice Los videos sí se ven Por eso no me he perdido Sus enseñanzas Gracias Entonces Jenny No sé ¿Qué será lo que te pasa hoy? ¿Será que es loca? ¿Será que como es de hormiguitas Está loca como toda la familia Hormiguitas con lo que no ha pasado hoy? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Debe tener alguna cosa activada Imagínense que me tienen tan mala fe Que creyeron que había botado la lonchera por el chute Claudia ¿Mala fe o conocimiento? Había dos bolsitas iguales hoy puestas del mismo color Una tenía la lonchera de mi niño Y una tenía basura Salió con las dos bolsas para el chute Y entró con una lesa Seguro que todos pensamos que había botado la lonchera Porque como ella no es normal del todo No es normal del todo Me llamaron y me pusieron la queja Y me dijeron Vea es que su mamá Tiró la lonchera al niño por el chute Y yo no te lo puedo creer Y me dio como una risa Y no Lo logró Logró identificar la basura Corté un pedacito de foamy escarchado Lo pueden hacer con cinta Con hilo Con lo que quieran Hola Karo Hoy voy a mandar ya Karo dice Hola ¿Cómo estás? Ya hice el pago del taller El cual no me perdería por nada Hoy por la noche Llamando el enlace del grupo Mándale el enlace a Ani Que seguramente no ha podido conectarse No, pero yo con Ani ya hablé Con Ani Perú Sí Yo ya hablé Lourdes, muchas felicidades Gracias por tantas maravillas que nos enseñan Saludos desde Perú Ancayo Bueno Me dio aquí un video del 26 de septiembre Dice Milza Ay, las quería ver con algo de disfraz Una diadema O sea, nosotros no nos disfrazamos Nosotros no celebramos salud ¿Qué estoy haciendo? Voy a Voy a Esta fue una tirita que me quedó ¿Se acuerdan? Una de las tiritas que me quedó Cuando saqué para que me era los 15 centímetros Vean pues La doblé Y le voy a poner esto acá así Solo para efectos de que no me quede Muy enclen Que débil Sin firmeza Como ustedes le quieran decir Que más gruececita pues Sí Si vuelven y se queman ¿Cuándo van a empezar los videos de navidad? ¿Quiénes nosotros? Sí ¿Cuándo vamos a empezar a hacer navidad? Mañana Miren pues ¿Desde cuándo quieres de mañana? Yo estoy preguntando Pero esas respuestas Si ya están veloces Son perjudiciales Saludos ¿Para qué? ¿Para cuándo arrancamos Con los live de navidad? Chicuelos Vamos a ver qué dicen Listo Saludos desde Perú Yo creo que ya calcularon Lo que estoy haciendo Voy a hacer esto Y lo voy a pegar acá Ay caramba Señor elefante Chicos recuerden Compartir porfa Nuestros live A ver si regulamos Todo lo que está pasando En la página Compartir todos nuestros videos Seguirnos en Instagram Porque uno no sabe Qué pasa con la página Para ver si nos toca abrir otra Para que estén pendientes Recuerden que también tenemos YouTube Estamos con Ormiguitas Tienda de Regalos Mañana Mañana es que mañana Bueno lo único cierto Es que si se llegara a perder La página Que esperamos que eso no pase Simplemente Van y nos buscan En nosotros Como Ormiguitas En otras partes Porque nosotros No nos vamos a desaparecer Ni nos vamos a ir Venimos y ponemos esto En todo el centro En medio Yo la mitad Dice que sí que empiece mañana Ana dice Que el 10 de enero Hasta este momento Lo voy haciendo caso Ana El 10 de enero El 10 de enero Por decirles que es de noviembre Interesante No Ana La primera palabra Es la que vale Usted dijo que enero ya Entonces ya Ya sabe Hágame el favor Se está haciendo un gorrito De graduado Se llama Birrete Vengo Ahí esta parte De acá Y no se pixeló Cierto A todo Elrededor de la caja Sí se pixeló En este instante Porque lo moví Y lo pongo Salidito Mire esto acá Como le da Entonces ya ustedes Deciden Si esto va por dentro Si la quieren por dentro Tendrían que cortar eso Entonces no lo voy a cortar eso No es que esto está apilado Qué bonita Pueden meterle gomas Mona Pásale gomas Y pasame Efectivamente la maldición Si es mili No, no ha llegado Y mire Todo como funcionó Si ustedes quieren Pueden meter esto Le hacen esto a Sam Pueden ponerle Entonces esta la vas a pegar O se le hace un quebrecito Ahí Así Miren que en todo He pegado silicón Y no le he pegado como mucho Vienen y lo abren La idea es que esto Lo den Hacia arriba Lo den Medio abierto Entonces Llenan esto De mucha cosita Y que esto les quede Mona Pásenme mucho Más que les hace Que ahorita Que esto quede lleno Lleno saturado Y que esto quede así Ay pero eso está muy lindo Aquí hay caja tan bonita Tan sencilla Sí explicándola Me demore Nada Que empecemos mañana Va ganando el 10 de enero Va ganando el 10 de enero Veanlo así Ah para dejarla estapada Sí para dejarla estapada Si en algún momento Quieren hacer Ustedes Le hacen aquí Una perforación Si quieren que esto Se quede viendo Si quieren marcarlo Con el nombre del niño Todo todo Cuando esté planito O de la niña Del niño de la niña Pues sí Para darlo Miren Por eso les digo Si van a hacer esto Muy pesado No pueden hacerlo En este material Se hacen pequeñitas Un montón de recordatorios Con los diestes de grados Hermoso En la misma forma Simplemente múltiplo 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 Y tres 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 Súper Chicos ¿Cómo les quedó? Recuerden que tenemos Un montón En donde talleres virtuales Disponibles Recuerden que mañana Es el taller Antigravedad Miren lo que quedó Del pliego En Bogotá 5 y 6 de noviembre Esto quedó Del pliego Nada Chao Lin Pingüín Los queremos Mucha Hermoso Muy bonita Bye 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 Chao Bye bye